reto diario tv presenta que lo subimos a un escenario pensamos o piensa la gente que los más importantes son los que están aquí arriba no los más importantes son ustedes cada una y cada uno de ustedes con su entrega con su trabajo con su pasión han logrado esa transformación en el estado en los municipios han logrado una puebla más unida saben qué es lo que vamos a hacer compromiso un compromiso de lealtad un compromiso de familia un compromiso de honradez y de honestidad el compromiso de trabajar con el campo de la capital el compromiso de trabajar con la población indígena que nos honra porque son parte de nuestra historia el compromiso de salvaguardar el patrimonio histórico que tenemos en un gran estado en una gran capital que nos envuelve y nos hace una sola voz una sola familia un corazón que late en el centro de una gran república porque nosotros somos el corazón de méxico reto diario tv presentó